¡Suscríbete al canal! 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 Conseguí la primera sangre Conseguí la primera sangre de torre Soy un fucking dios en la jungla Soy un fucking dios Bien Voy a dejar un gol acá Voy a activar esto acá Panteón mato a Olaf Voy a hacer el red Y me voy a comprar Ya tengo Randuin Vamos a comprar a hacer cosas No he gankeado Panteón Si se dan cuenta Voy a maxear la segunda Si sos muy malo Con los hooks O sea, si sos muy malo tirando la venda Maxea la venda Si más o menos sabes que siempre vas a meter venda Por lo general maxea la segunda Bien Tengo esto Me podría llevar Vamos a hacer lo que sería la máscara bisal Porque si bien no tienen un AP excesivo Morgana sí que tiene AP Aparte, no solo que no tengan AP Me lo hago porque es un ítem que baja La resistencia mágica del enemigo O sea que hago que indirectamente malfa y pegue más La matan No me hace falta Pero mira, mira, mira Está viniendo vaina Seguimos por acá, por acá, por acá, por acá Viene Olaf y viene Hugo No trae a nosotros Pongo esto acá Puedo tirar acá un... No Save Hay que cuidar a la DC A la DC, a la DC, a la DC Cuídalo Tengo el ulti Lo agarro, le meto a Stub Matalo Listo Buenísimo Doble para... Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás No podemos, no podemos Contra una vaina en modo ultimate Y un gugo No vamos a poder Y tenemos al panteón Boludo que está en otro planeta Al tipo Qué hijo de puta que es No podemos defender eso No podemos defender eso Porque vaina nos va contra algo Y en cuanto te dé Contra la pared de vaina Joder Lo que acabo de fallar Activa la mecánica de Jin Jin te mete la habilidad Que te mete el stun Y puff No, olvidate El panteón Salió de la línea Y murió contra Lolo Es un hijo de puta Es malo Sinceramente es malo el panteón Porque no le cuesta nada salir Y ayudar Y ya está Y este dragón Me parece que no lo voy a poder hacer Acaban de guardar acá Son tres haciéndolo Mi equipo está muy lejos Sasha está lejos Ya subo, no llega Se lo van a llevar Son cuatro ellos Puedo saltar acá Engancho la DC Meto todo el daño Nada No hay nadie que me siga Uy, falla el gato No pasa nada Muerta Todo lo malo de no tener ulti O sea que el ulti Tenga tanto cooldown Chabón Me jode Me jode que tenga tanto cooldown Pero bueno, no pasa nada Vamos a poner el alto Se llevaron al dragón Listo, nos llevamos al heraldo Objetivo por objetivo Vamos, vamos Bien Está Lulof acá Hola, hola ¿Cómo te va? Yo voy a focusear acá al heraldo No entiendo Porque Siempre bloqueamos la selección Gente Mío, perro Muertísimo, perro Gracias, perro Chau, perro Te carrego, perro Ah, no Vos sos el equipo enemigo Te rompo el culo, perro Bien Pongo a hacer un divido acá Hola, 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 hola Tiramos el látigo a cepa Daño, daño, daño Y ya subo Se va para atrás Me cago en la puta Buena ulti Ache Puedo meter mi ulti Puedo seguir haciendo daño El látigo a cepa Joder, lo fallé No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Mirá la vida que quedó, boludo No te la puedo creer Mirá la vida que quedó El hijo de puta, boludo Y el heraldo le dio Cabezazo a esta torre Eso es malo Eso es muy malo Uff No te la puedo creer Uno de vida Un puto pixel de vida Por no querer usar el flash O sea Tranquilamente Lo mataba perfectamente Tiraba flash Y ya estaba Por no querer gastar el flash Se me escapó Me voy a llevar No La corta curación no Vamos a una cosa Me voy a sacar ya Lo que sería la Lo que sería la parte La capa de fuego Porque ya tengo O sea La corta curación aérea Ya la tengo Maximizar el ítem Lo único que hace Es darme más AP Y más vida Nada más Porque la corta curación Ya la tenemos Entonces No quiero Voy a hacer Capa de fuego solar Después de la capa de fuego solar Si que termino La corta curación Ya sube Está muerto O sea Me roba red Para puyar como un estúpido Están haciendo cagada Ya Están haciendo cagada Ya sube Panteón Loco Uff Madre mía Son muy tarados No saben leer el mapa No saben juntarse Son 3 Morgana está tocada No Son 4 Me puedo tirar Malísima 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 Meto Stun Es buena Matas a Morgana Decime que sí Porfa Bien Morgana Yo voy por el ADC Focus al ADC Tengo Panteón La ulti Es buena Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Bien Está Está No Hicimos el 2 contra 4 Matamos a 2 Bueno Mejor imposible Y tenemos la botlane Split puyando Lo malo Que regalé la racha La racha de oro La basura Joder macho Es que no vienen a ayudar Si venía Malphite Y ayer Matábamos a todos Literalmente los matábamos a todos Bueno gente Siguiente item Que vamos a hacer Estoy pensando Porque podríamos sacar El Tormento de Leandre Sería más daño Nos da vida Que sirve también O Podríamos hacer El Cetro de Cristal El Cetro de Cristal Sería más vida Sería un poco de daño Y sería La pasiva De cuando hacemos daño mágico Metemos Slow Por lo cual sería Más control Más CC Vamos a hacer el Cetro Es que el control Es mejor Porque con la ulti Con el llanto No se escapan De ir al lado mío O sea Va a ser mejor Aparte tengo 7 kills Para que quiero más kills O sea Ya vamos bien Estoy yendo niños Yendo 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 Saltamos en el Wukong Hola Wukong Seguimos 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 Buena ulti En Malphite Seguimos 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 Buen látigo 5 muertos Bien 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 Equipo Bien Bien Equipo 5 muertos Y morir yo solo Y el equipo va a sacar el dragón Por lo cual no me molesta Bien Eh Puedo sacar el cortacura ya Puedo sacarlo Y capaz que encantamos botas El encantamiento de hacerme gigante No estaría mal Vamos a combate Vamos Vamos Saco el cortacura ya Y listo Me voy a llevar vida Porque estamos jugando como tanque Siempre como tanque 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 Pero está Vamos para el Heraldo Le voy a marcar A ver si la gente viene Porque con mi ulti Podemos soñarlo Podemos soñarlo bastante bien Porque Si se nos quieren tirar Tengo ulti Metemos AC Que empiece la teamfight Vamos a hacer esto Para tener un poco de visión Velocidad de movimiento Voy a dejar un huracán Como siempre Oh Viene Está muertísimo Tengo flash Muertísimo perro Ahora si Heraldo gente Heraldo gente Heraldo gente Heraldo gente Heraldo gente Esto es free win Esto es GG Esto es GG Es GG Ganque más que un Olaf O sea Ganque más que un Olaf What the fuck Buenísimo Tenemos Nashor Vamos 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 Farmemos un poquito Gente Recuperamos vida Recuperamos manada Voy a hacer el blue Y forzamos una teamfight En medio Y GG O el play Allí Panteón Se van a tirar Al medio Estoy yendo Yendo Mi negro Yendo Se la marcan Se la marcan Se la marcan Se hacen la doble Bien Bien Doblete Triple 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 No No hay triple A ver si se la come Nada No creo Bien Me mete el estenuar A mí No sé por qué Saltamos a la morgana Voy en egu Con tiro ulti Daño 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 Y se rinden Y listo GG Wellplay Amumu Jungla 13 2 12 El fucking Dios del carreleo En la jungla Pintacular Gente Diamante 3 Empezamos a subir Para diamante 2 Me tengo que apurar Urgentemente MVP de 5 cosas Clasificación S Asesitando triple A carreador Y visionario Vamos a darle like A la Ashe Y al Malfoy Porque Panteón Y Yasuo Cometieron cantidad De horrores Bueno me despido Los quiero un montón Chau 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 chau